Buenos días, TK. Bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a continuar estudiando un sonido muy especial que se llama la EYE. La EYE. Y si se acuerdan, ayer cuando hicimos la introducción de la EYE, estábamos hablando de la EYE y como no es una letra, pero es un sonido. ¿Se acuerdan? Es algo muy importante porque la EYE no es parte del abecedario, solo es un sonido especial. Y es especial porque la L y la L se juntan y cambia el sonido de la L y dice Y, casi como la letra Y. La EYE suena Y, 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 y la EYE también suena Y, Y, Y. Y si se fijan, ¿cómo se escribe la EYE? ¿Cómo se escribe la EYE? Hay dos palitos y los dos son la L minúscula. ¿Qué? La L minúscula. Y hoy vamos a estar estudiando cómo se escribe la L minúscula y la mayúscula. Porque yo pienso que es muy fácil y lo podemos hacer todo en el mismo día. Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? So, primero vamos a estudiar la EYE. Ya nos fijamos que, mira, es la letra L. Y ya sabemos cómo escribir la letra L. La única cosa que tenemos que cambiar es que tenemos que pagar o pegar otra L junto a la primera. So, tenemos que poner dos L juntos. ¿Ok? Y aquí lo vamos a hacer. Si vamos a escribir la L minúscula, ¿ok? Es un palo. Y ese palo empieza en la línea sólida de arriba. Que eso vamos a empezar aquí arriba, a bajar. ¿Y qué falta para completar el sonido de la L? ¿Así lo podemos dejar, sí o no? No. Si dejamos solo una L, esa es la letra L. Lo que queremos hacer es escribir el sonido de la L. So, tenemos que llenar otra L junto a esta. ¿Ya hicimos la L? Sí. Perfecto. ¿Ok? Ahora nos vamos a dar un poquito de espacio y vamos a hacer, intentar hacer otra L. Otra L. Uno. Dos. Y cuando leemos esto, ya sabemos que dice, ah, aquí tenemos dos L pegadas. Quiere decir que esto suena, ll, ll, ll. Perfecto. Vamos a hacer otro más. L minúscula. L minúscula. Esta es la L. Muy bien. Vamos a hacer otro último ejemplo. Perfecto. Aquí tenemos cuatro sonidos de la L. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Perfecto. Aquí abajo vamos a ver cómo podemos escribir la L mayúscula. ¿Y cómo se escribe la L mayúscula? Piénsenlo bien. Muy bien. La L mayúscula es un palo con una patita. ¿Qué? Háganlo conmigo. Un palo con una patita. Ahora lo vamos a escribir. Un palo largo con una patita. Así se va a empezar la mayúscula. Un palo con una patita y que sigue una L minúscula. Fíjense que hice la mayúscula con la minúscula. Las dos están pegadas y las dos son la letra L. Pero cuando se pegan se llama la L. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a empezar con una mayúscula que es la L grande. Un palo con una patita. Y un palo largo que es la L minúscula. ¿Ok? Otra vez la mayúscula y una minúscula. Ahora voy a agarrar otro marcador para que vean. Que cuando lo encierro, las dos L juntas es la EY. Y suena Y, Y, Y. So acuérdense. Acuérdense que cuando hay dos L pegados, suena Y, Y, Y. Y el sonido se llama la EY. Esta también es otra L, pero esta es la L minúscula. Minúscula y la mayúscula. So, yo sé que ustedes ya saben cómo escribir la letra L mayúscula y minúscula. Pero hoy van a hacer la práctica en su cuaderno de estrellita. Y van a empezar con la minúscula. Ayer hicieron la página esta en donde iban a colorear las imágenes. Ahora van a voltear la página hasta la página 98. Ayer fue el 97, pero hoy van a seguir con el 98. Y van a completar la práctica de la L minúscula. Y fíjense que la L minúscula solo es la L minúscula y la L minúscula pegadas. Todos son dos palos. Van a empezar con la práctica aquí arriba. Van a poder trazar y agarrar mucha práctica. Y luego aquí abajo van a hacer un trabajo independiente. Por favor, lo que no quiero ver es que me vayan escribiendo las letras nomás así. Eso no es correcto. Si lo hacen así, nomás es un montón de L juntadas y yo no puedo ver cuál es la diferencia. Entonces, tenemos que poner un espacio entre cada L. Van a empezar con la primera L. Dejar un espacio. Hacer otro. Dejar un espacio. Escribir otro. Dejar espacio. Y escribir otro. Solo pueden juntar dos cada uno. Ya sé que a veces quieren ir rapidísimo. Y nomás quieren terminar. Y van nomás poniendo un montón de líneas. Pero por favor, tomen su tiempo. Háganlo bonito. Y dejen un espacio entre cada uno. ¿Ok? En cuanto terminen con la L minúscula, la L minúscula, van a sacar su página de la L mayúscula que está en su paquete. Que les voy a mandar un paquete a su casa. Si no recogen su paquete, lo pueden hacer en un papel para practicar también. ¿Ok? Pero vamos a practicar la L mayúscula también. Lo pueden hacer en el mismo tiempo. Lo pueden hacer más en la tarde. Pero por favor, trata de hacer los dos en el mismo día. Porque mañana vamos a leer una historia que tiene el sonido de la L. Entonces, no quiero que estén haciendo trabajo mañana. En vez de hacer esto, vamos a hacer algo un poco más divertido. So, si pueden terminar este trabajo hoy, van a estar perfectos. Pero, entonces, van a continuar con la mayúscula L. ¿Ok? Y sabemos que esta es la mayúscula porque empieza con una L mayúscula. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, en esta página, van a empezar con la mayúscula y la minúscula. Van a dejar otro espacio. Mayúscula, minúscula. Así para que se vean bien bonitas. So, lo que tienen que hacer hoy, la única cosa que tienen que hacer hoy, es completar la página 98 en sus cuadernos de español, de estrellita. Y luego van a sacar esta página de su paquete y van a completar la L mayúscula. Eso es lo único que tienen que hacer hoy. ¿Ok? Y empiecen a practicar el sonido de la L. Acuérdense, piénsalo, que cuando yo junto dos L, es el sonido de la L. Y suena yo, yo, yo. Mañana vamos a leer un libro muy divertido y vamos a poder encontrar otras palabras que tienen la L al principio, adentro de la palabra y al fin. Hasta luego.